La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, nos encontramos con Alejandra Saimandi Bueno, acabo de finalizar esta linda presentación de la Misa Criolla Aquí en el Museo Ricardo Pedrón y de la Ciudad de la Calera Bueno, feliz, muy agradecidos Agradecer muchísimo a los organizadores Agradecer a la Municipalidad, a la Secretaría de Cultura La verdad que, bueno, fue un hermoso momento Traer la Misa Criolla aquí a la Calera En el marco de los festejos de Navidad La Misa Criolla el año pasado cumplió 50 años De su composición De Ariel Ramírez, por supuesto Y la venimos cantando en cada rinconcito de la provincia Nos faltaba la Calera Así que, bueno, profundamente agradecidos Creo que el público ha podido disfrutar Y ha sido una lindísima noche Ahora el 20 de diciembre vamos a estar en Río Ceballos La vamos a llevar para allá también Para que el público de Río Ceballos también la pueda disfrutar Porque es una obra bien nuestra Es una obra que nos identifica Y que la verdad nos llena de placer Y de energía Hacer esta obra Alejandra, ya prácticamente entramos en la recta final de este 2016 ¿Qué balance se puede hacer Todo lo que han estado trabajando con el coro? Bueno, la verdad Un balance sumamente positivo Como decíamos hace un ratito Como decíamos hace un ratito Ha habido mucha actividad coral No solo en Córdoba Capital Sino en la provincia Así que la verdad El coro del Instituto Universitario Aeronáutico Con el que brindamos este concierto esta noche Ha tenido mucha actividad musical y coral Este ya prácticamente es uno de nuestros últimos conciertos Así que, bueno Agradecidos, satisfechos Y enriquecidos De haber venido a compartir nuestra música aquí en la Calera Bueno, Alejandra Bienvenida a la ciudad de la Calera Y bueno, gracias por esta actuación aquí en el museo Bueno, gracias Muchísimas gracias Y esperamos el año que viene Poder venir Y la verdad que nuestra ilusión Lo que pasa es que teníamos un poco de miedo Es poder hacerla al aire libre Así que, bueno A lo mejor el año que viene Lo podemos organizar entre todos Y hacerla al aire libre Para que todo el pueblo de la Calera La pueda disfrutar Porque es una obra realmente maravillosa Así que muchísimas gracias, Ricardo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gloria a Dios, en la presencia, en la tierra, para descanso, gloria a Dios, en la tierra, para descanso, gloria a Dios, en la tierra, para descanso. La verdad que fue una velada muy emotiva, agradecer a Encuentros Musicales Clásicos, a través de la señora Ana María Ceballos, y por supuesto a la directora del coro, a la profesora Alejandra Zaymandi, que la verdad se lucieron, se lucieron pero con letra mayúscula, un espectáculo maravilloso. Aprovecho la oportunidad para decir que la señora Ana María Ceballos, el día martes a las 10 de la mañana, va a ser distinguida por el Consejo Deliberante, por todo el trabajo que llevó durante el año 2016, junto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Calera. Y también invitarlos para el día 17 de diciembre, que conjuntamente trabajaremos con el centro vecinal del barrio El Chorrito, con la participación de tres coros que vienen de la ciudad de Córdoba. En nombre de la historia y acción, te hago entrega del diploma por su actuación. Agradecerle a Encuentros Musicales Clásicos, bajo la Dirección Artística de la señora Ana María Ceballos, que gracias a ella, la ciudad de La Calera disfrutó de todos los conciertos durante todo este año. ¡Gloria a Dios! 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 ¡De la voluntad de alzado! ¡Señor Dios de Invención!